En este vídeo comparto con vosotros esta multiherramienta de la marca Leatherman, en concreto la Wave. Esta ha ido evolucionando con el tiempo y en concreto encontramos la Wave que salió en el año 1998 y se descatalogó en el 2004, la Wave de segunda generación que se fabricó desde el 2004 hasta el año 2018 y la última, la Wave Plus, que se fabrica desde entonces. Este modelo que vamos a ver es el de segunda generación y como podéis apreciar pues ya tiene unas cuantas horas de vuelo. Viene en esta funda de cuero que trae un portabyte y además, vamos a verlo, aquí está el portabyte con cabezas intercambiables, y además, bueno, esto es algo habitual en la marca, trae este agujero para poder trabajar con ella abierta. Bueno, esto es un detalle que, la verdad es que, bueno, pues se agradece. Su peso es de unos 240 gramos y además trae bloqueos tanto para los usos exteriores como para los interiores. En el caso de los alicates vemos que trae un cortalambre bastante ancho y también trae este segrinado fino que nos permite trabajar con bastante precisión. Cuando la cogemos notamos que tiene un buen agarre. Otra cosa que me gusta de esta multiherramienta es que tiene un sistema de seguridad que hace que, bueno, pues cuando los alicates están abiertos, las hojas se bloqueen. Esto, por ejemplo, no pasaba con el modelo anterior y, bueno, pues la verdad es que es una medida adicional de seguridad ya que entiendo que está bastante bien. Vamos a ver los accesorios internos. Cuando revisamos los accesorios nos damos cuenta que tienen algunos elementos, estos salientes, estos tetones, que facilitan que los podamos sacar con facilidad. Esto, bueno, pues en mi caso, que tengo las uñas cortas, se agradece bastante. Aunque, bueno, hay quien de alguna manera puede notar el tacto si aprietas demasiado fuerte, pero vamos, no es algo que... Vamos a ver los elementos que tiene. Tenemos este destornillador. ¿Veis? Se bloquea. Este... Bueno, aquí tenemos un sistema de destornillador de precisión en el que podemos meter o intercambiar dos cabezas, una tipo estrella y otra plana. ¿Vale? Sale y... Lo metemos por aquí. Sin ningún tipo de problema. Y también tenemos las tijeras. Vamos a intentar guardar los otros dos usos para ver las tijeras. Aquí las tenemos. Bueno, pues es un sistema bastante cómodo también. Cerramos. En el otro... Sí, en el otro lado, pues encontramos que tiene este intercambiador de cabezas. Y también trae este arrelatas con un pelacable. Yo personalmente lo que... Lo que creo que es una buena idea creo que el sistema este de cabezas que trae como es específico de Leatherman pues te condiciona bastante. Creo que si hubiera traído un portabyte un poco más estándar hubiera sido una herramienta una multiherramienta genial, ¿no? Pero bueno, entiendo que son bueno, pues es la... Digamos que son modelos que hay marcas y bueno, pues sacan sacan accesorios adaptados a ellos, ¿no? Con respecto a los elementos exteriores... Cerramos. Vamos a cerrarlo bien. Porque si no cerramos bien, ya... Aquí está, bien cerrado. Vale, perfecto. Por una parte nos encontramos con la hoja de navaja que es de apertura a una sola mano bloqueable. El sistema de bloqueo es bloqueo en línea. Esta hoja perlada. Un pequeño truco para diferenciar la hoja perlada de la hoja lisa es que si os fijáis tiene estas estas estrías. Y también encontramos esta sierra de madera bloqueable también. Y la lima de metal y de diamante. Aquí tiene un pequeño un micro cerrado que, bueno, pues de alguna manera te permite cortar algún tornillo. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues yo lo he usado y a ver el servicio te lo da pero sí que es cierto que no te da el mismo servicio que te pueda dar una herramienta más específica. Pero bueno, ya os digo que para salir del apuro vale perfectamente. Aquí la tenemos como veis pues tiene personalmente creo que que es una buena opción como multiherramientas tanto para el uso profesional esto está más que contrastado como también pues para para actividades en la naturaleza para llevarla en algún EDC Bueno amigos pues espero que esta pequeña revisión os haya gustado y os haya sido de utilidad Un saludo